12 descubrimientos de la selva que no debes conocer Una gran parte de las selvas y bosques de todo el planeta siguen sin explorarse, pero a veces el hombre hace algunos descubrimientos extraños, cosas como el sitio clasificado de un avistamiento de ovni en la selva o objetos extraños como la iglesia con forma de pollo. Si quieres ver cosas misteriosas, mira este video de 12 descubrimientos de la selva que no debes ver. 12. EL FANTASMA DEL PANTANO Imagina que exploras la selva y encuentras un avión intacto. ¿Qué suerte tiene eso? Pues bien, David Talichet, un restaurador estadounidense apodado el padre del restaurante temático, era un ávido coleccionista de aviones de guerra. Cuando no estaban popularizados los restaurantes de temática polinesia, no dejaba de dedicarse a su afición, pero no esperaba ser el hallazgo más asombroso de 1972. Talichet encontró un avión B-17 de la Segunda Guerra Mundial en un pantano de la selva de Papua, Nueva Guinea. La aeronave no había sido encontrada y permanecía olvidada. Tras resucitarlo de su tumba vegetal, Talichet lo bautizó como Swamp Ghost y lo transportó a Estados Unidos para exhibirlo. Número 11. FLOR QUE SE PARECE A UNA MUJER Lo creas o no, hay una flor en la India llamada Narilata, que se parece a la figura desnuda de una mujer. Suena raro, ¿no? Quiero decir, ¿puede una planta hacer eso? Según la leyenda local, la planta solo crece en las regiones del Himalaya, y lo que es mejor, hay que ser afortunado para ver su flor, porque solo florece una vez cada 20 años. La gente ha compartido numerosos relatos de la flor en internet, pero es una leyenda después de todo. Quizás cuando hagas un viaje al Himalaya tengas la suerte de verla. Número 10. UNA RANA DE CRISTAL ¿Qué bonito sería si no tuviéramos que diseccionar ranas en clase de biología para estudiar su anatomía? En las selvas sudamericanas existe una rana que beneficiaría tanto a los estudiantes como a los anatomistas. Se le conoce como rana de cristal porque su piel es tan translúcida que se pueden ver sus órganos internos desde el exterior. Son pequeñas, miden entre 3 y 7 centímetros de longitud. Esta especie es territorial y advierte a otras ranas con chillidos de advertencia. Número 9. UNA SERPIENTE GIGANTE AVISTADA POR SOLDADOS ESTADOUNIDENSES EN VIETNAM Tras la guerra de Vietnam, hubo varios rumores e informaciones sobre extrañas y míticas criaturas encontradas en densas selvas tropicales por soldados estadounidenses. Craig Thompson, un veterano, relató que un día él y su pelotón estaban en el río Bonsong cuando una enorme criatura serpentina nadó hacia ellos. Según los informes, la criatura medía 9 metros de largo y 60 centímetros de ancho, con una enorme cabeza cuadrada y escamas doradas. Antes de que los aterrorizados hombres tuvieran la oportunidad de defenderse, ésta se hundió y desapareció. Número 8. LA MONTAÑA MÁGICA DE CUENTO CHILE He aquí una de las mejores escapadas que no muchos conocen. En el corazón de los Andes del sur de Chile se encuentra un fantástico volcán artificial construido de madera y piedra. La montaña mágica Lodge parece sacada de un cuento de hadas. La estructura artificial entra en erupción cada día, ofreciendo un espectáculo a los huéspedes. Además, cuenta con una fachada boscosa y jacuzzis tallados en enormes troncos de árboles. Creado como un hotel forestal de lujo, se encuentra en la Reserva Biológica Willowillo de la Patagonia, un santuario de 121.400 hectáreas y hogar del ciervo pudú más pequeño del mundo. Número 7. ANTIGUOS AVIONES DE LOS INCAS Las excavaciones relacionadas con los antiguos incas y otras civilizaciones precolombinas han descubierto algunos artefactos extraños. Entre ellos se encuentran los llamados aviones antiguos, que son aviones dorados en miniatura que se asemejan a las aeronaves actuales. Aunque lo más lógico es suponer que estas obras de arte son representaciones de la naturaleza como abejas o pájaros, al examinarlas, sus características se asemejan a alas, colas estabilizadoras y trenes de aterrizaje. ¿Qué te parece? Tal vez te preguntes cómo es posible. Según algunos teóricos, los incas pueden haber estado en contacto con extraterrestres que pueden haberles mostrado esa tecnología. Bueno, no podemos discutir con la prueba, ¿verdad? Número 6. UNA IGLESIA CONSTRUIDA EN FORMA DE POYO En lo más profundo de la selva indonesia, hay una iglesia encantada que se parece a un pollo gigante. Cada año, cientos de viajeros y fotógrafos curiosos acuden a las colinas de Mangielan, en Java Central, para ver la estructura abandonada, conocida como Jeregayam o Iglesia del Pollo. Sin embargo, la majestuosa estructura, según su excéntrico creador, no es ni un pollo ni una iglesia. El extraño edificio fue construido por Daniel Hallamhach, un cristiano de 67 años que vive en los alrededores y que dice haber recibido un mensaje de Dios. Hallamhach dijo que se le mostró el sitio en sus sueños y recibió una revelación de que tenía que construirla. Tras adquirir un terreno de 3.000 metros cuadrados a bajo precio, Hallamhach construyó lo que él llama una casa de oración en 1989 y en la actualidad, personas de diferentes religiones viajen a la remota casa de oración para rendir culto a su manera. Número 5. UN RÍO POR DEBAJO DEL RÍO AMAZONAS Junto con el conocido río Amazonas y el menos conocido río hirviente, la selva amazónica también contiene el río Hamza. Tiene la misma longitud y anchura que el río Amazonas. Por lo tanto, ¿por qué nadie lo conoce? La razón es que se trata de un río subterráneo de 4 kilómetros de largo situado en la Amazonia. Y no es un río en el sentido convencional. En comparación con las amplias aguas del río Amazonas, más arriba es más bien un ancho reguero de agua. Aunque el río Hamza solo atraviesa el 3% del Amazonas, este 3% vierte 46 veces la cantidad de agua del Támesis. Número 4. EL MIRADOR Construido hace más de 2.000 años, el mirador era una bulliciosa metrópolis que albergaba a decenas de miles de personas. En la actualidad se cree que es el lugar de nacimiento de la civilización maya. El mirador de Guatemala fue descubierto en 1926 y data del año 1000 después de Cristo, lo que lo convierte en uno de los descubrimientos arqueológicos más notables de América. Se calcula que esta antigua ciudad estuvo habitada por unas 80.000 personas y alberga la que sea la mayor estructura construida por el hombre en Centroamérica, una pirámide con una base de casi 121 metros de largo y una altura de 71 metros. El mirador fue abandonado cerca del inicio del clásico terminal. No se volvió a saber nada del mirador hasta 1885, cuando Claudio Urrutia realizó un estudio de la cuenca del mirador e informó que había visto grandes ruinas. Número 3. EL ROSWELL BRITÁNICO Conocido como el Roswell Británico, el incidente del Bosque de Redenshaw fue un encuentro con un OVNI en diciembre de 1980, en esta localidad de Suffolk. En ese momento, el lugar estaba cerca de una base de la Fuerza Aérea Estadounidense y varios militares fueron testigos de la nave espacial extraterrestre. El Bosque de Redenshaw fue un incidente bien documentado. Los detalles se extendieron como un reguero de polvo por todo el país, a pesar de que la entonces primera ministra Margaret Thatcher había dicho, no se lo digan a la gente. Todo comenzó con el descubrimiento de unas extrañas luces moviéndose por el bosque. Luego, algunos soldados afirmaron haber visto la nave, que tenía forma triangular. Número 2. LA PALMERA ANDANTE. Un árbol que puede caminar. Si has visto la trilogía del Señor de los Anillos de Tolkien, seguro estás familiarizado con unas enormes criaturas con forma de árbol llamadas Enns. De hecho, son más reales que Gandalf. Aunque no aparecen ni actúan como se representan en la película, son capaces de caminar. Su movimiento es lento porque estos árboles se mueven como resultado de nuevas raíces que crecen hacia el sol. Hay que tener en cuenta el tiempo que tardan en recorrer un solo metro. Número 1. EL GORILA DEL RÍO CROSS. En 2012, unas increíbles imágenes de cámaras de la selva consiguieron captar un video del gorila más raro del mundo. No solo uno, sino un grupo de ocho gorilas del río Cross fueron vistos caminando por un sendero del bosque. Los gorilas del río Cross son los gorilas más raros del mundo y una especie esquiva que nunca ha sido fácil de ver u observar. Según Christopher Jameson, director del proyecto de paisaje de Takamanda Money, el video es una de las pocas y mejores imágenes hasta la fecha de los gorilas del río Cross, que son tan tímidos que suelen huir al menor indicio de presencia humana. Bueno, ese era un video que no debías ver, pero ahora que lo has visto, cuéntanos qué te pareció en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal.